Música Estamos recorriendo, mirá como esconden los vasos Dije que tenía sed Seguimos recorriendo la noche, pará que paso por abajo Por acá, vamos a hablar con la gente de Vizia Nueva En este caso, vamos a hablar con José Ignacio Bailone Conejo Bailone, el hombre de la provincia de Vizia Nueva Conejo, bueno, arrancaste corriendo en fórmula Bueno, no sé si en karting, sí, creo que sí Claro Con fórmula, después te subiste a un auto con techo Fuiste al turismo nacional, armaste un taller, armaste auto Y ahora estás abajo de los autos Y atendiendo autos Digo, ¿no tenés ganas de subirte? Y las ganas siempre están Pero bueno, uno lo hace con la pasión Y las ganas tanto abajo como arriba Y disfrutarlo Haciéndolo desde abajo Lo aprovechamos también Así que bueno, estamos muy contentos por eso Después volvernos a subir y se darán en algún momento Bien, ¿y esto? A toda la gente, los amigos, la cena, la comida Y esto es lo más lindo de la carrera también Acá somos un grupo de amigos Que arrancamos con los autos de carrera Nos unimos por la pasión que tenemos en el automovilismo Y bueno, eso es lo que hoy uno disfruta Tanto durante el día Como estamos todos cansados hasta hace un ratito Como ahora comiendo un pedazo de torta Tomándose un perno de los chicos Y charlando y hablamos en todo momento Y además, otra cosa que me parece Pero fantástica y fundamental El viejo siempre tiene cañón Fue lo más importante Toda mi familia Desde que arrancamos en el karting Y bueno, hoy me siguen apoyando Son el pilar fundamental para yo haber crecido Y que me crecimos todo Tanto yo, mi familia y el equipo En esta época Así que bueno, ellos son Los principales fuerces que me gustan Y aparte, en comparación con Nano Me imagino, ahí fue donde Como te decía El Nano Hoy todos los chicos son un grupo de amigos Que desde un viernes Llamamos a teléfono Se vienen de Voto De Calchín De todos lados los chicos Para trabajar el fin de semana en los autos Y donde sí llegar de la mejor forma a cada carrera O avanzar durante el verano Bueno Conejo Que tengan obviamente un muy buen año Con todo el equipo Con todos los pilotos que tienen Y mirá, se sentó acá ¿Cómo no lo vamos a hacer hablar? Marcelo Se vino Lo trajeron Lo hicieron sentar acá al lado ¿Qué tal? ¿Cómo andá? Le decía el conejo recién Siempre al pie del cañón Marcelo Siempre aguantando Siempre pechando A mí el autonismo en realidad Me gusta ver las carreras Pero no es lo que más me gusta Y bueno Lo tengo que apoyar Porque es un poco Lo que él arrancó de chico Y bueno Lo seguimos apoyando como siempre Toda la familia Porque mi señor también Mi hija Y bueno Los cuatro siempre Apoyándonos entre todos Bien Y lo que comentábamos también Esto 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 Bueno Acá también hay gente Uno de los pilotos Que está Que se ha llegado Hay amigos Está Lacia Robert de Villa María Bueno Son todo el grupo Que lo acompañaron a él Siempre Che Que tengan un buen año Que todo vaya bonito Y bueno Seguiremos Seguiremos Compartiendo las noches Bueno Que tengan buena noche Y todos Y nos estaremos viendo Carreras Las carreras Música Música Gracias por ver el video.